Maletas cargadas y otras que se facturan, rumbo a su destino. Los aeropuertos canarios han estado hoy con más movimiento del habitual. Solo entre este viernes y el próximo martes se espera un total de 5.282 operaciones en los aeródromos de las islas. El sábado va a ser la jornada con más movimiento. El puente es de cinco días y muchos han aprovechado para viajar en avión. Aprovechamos unos puentes que hay en Alemania, varios seguidos, y vamos a ver a los abuelos. El martes y también el lunes y el viernes. Playa y disfrutar de la familia. Acabé ya con los exámenes de la universidad, entonces vuelvo unos días ahora a casa. Pero también los hay que prefieren desplazarse en barco. Uno de los trayectos más frecuentados es el ferry a la graciosa. Venimos aquí hoy de ida y vuelta. Y por último están los que prefieren quedarse cerca de casa. Por ejemplo, en el Médano, en Tenerife, donde muchos aprovecharán el puente para ir a la playa. Pasear y estar por aquí, por la playa, por el Médano, disfrutando de esto. A ver si ya hace buen tiempo. El plan es seguir caminando y luego ir para casa. Unos días de descanso que servirán para dejar las obligaciones atrás y recargar pilas antes de coger las vacaciones de verano. ¡Aquí, abuelo! 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 ¡Aquí 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 abuelo!